¿Y cómo darle punta, pie y sal a un año laboral? ¿Qué te pasa? A un año laboral. Hey guys. Hey guys. No saben lo mucho que me ha costado volver a hacer este vlog. Lo he intentado, así es como un... Solo digamos que lo he intentado empezar muchas veces. Pero ya está bueno. Es hora que volvamos. Que volvamos a vernos acá, en el vlog de Sauce. Este es el vlog 359, si es que no me equivoco. Un vlog de Sauce. En el vlog 19. El 2018 terminó bastante bien. Bueno, ya voy a analizarte bien el año. Pero la verdad que el 2019 ha sido más exigente de lo que pensé. Así que, no sé, van cuatro semanas del año y ya ha estado brígida. Pero las cosas que me pasaron o dejaron de pasarme no eran... Y que me tomaron por sorpresa no eran tan sorprendentes. Las cosas que me causaron extrañeza no eran tan extrañas. Pero de todas formas, me... ...pillaron mal parado. Pero así ha sido de enero, de un momento. De un momento a otro se vivían varias cosas encima. Y traté de terminar 2008 sin deudas, pero... ¡Oye! ¡Pregúntale un árbol! Majo Morales me pregunta de cómo me llevo con Beto, el pub. Fíjate que me llevo súper bien. Costó al principio, como que... Estaba hasta un puta... Oye, muy bien. Majo también me pregunta si tendré vacaciones de verano. No, la verdad no. Hace unos días atrás fuimos a Santo Domingo a un fin de semana con amigos. Pero creo que ese es todo y... En plan de vacaciones de verano. Él me pregunta cuál es un regalo infalible. Regales infalibles, lápices y cárceles. Lápices y cárceles. Es una libretita. Majo pregunta si... ¿Cómo termina este año? O sea, ¿cómo terminé el 2018? ¿Lo terminé bien? ¿O no terminé mal? Bueno, como les decía, el 2018 lo terminé... Creo que bastante bien. Creo que salí bien parado de todo lo que es. Fue un año exigente. Porque fue el año del perro. Quedan cosas que podrían haber hecho mejor. Pero... Ya no estamos en el 2018. Hay algunas cosas que hay que dejarlas pasar. Y Jorge Uman pregunta... ¿Qué hago yo para recuperar energía antes de empezar un año? Y cómo darle punta bien y sal a un año laboral. Pucha, como decías tú en un comentario, enero y febrero es como el sábado y domingo. Entonces, como tomárselo con calma, seguir trabajando fuerte nada más. Y cómo iniciar un año laboral... Siempre sigo reactivo. Por eso este año quiero cambiar. Cuando aprendí a jugar póker, siempre, siempre me sentaba a la mesa deseando que me tocaran buenas cartas. Y cuando empecé a investigar más sobre el juego, a saber mejor las reglas, a ver cómo otros jugaban el póker, siempre se hablaban temas de no hacerle saber a tu ponente tus cartas. Y dar las facciones de tu cara para no echarte al agua si tienes una buena mano o una mala mano. Blofear... Bueno, básicamente tener cara de póker. Y en ningún momento me leí algo respecto a buenas cartas. Tenías buenas cartas, tenías ciertas estrategias. Si te tocaban malas cartas tenías ciertas otras estrategias. Nunca el tema es si las cartas que te tocaron son buenas o malas. Siempre va a ser el cómo las juegas. Este comienzo de año me hizo ver que, si bien salí bien parado del 2018 y así los años hacia atrás, realmente nunca he tenido una estrategia para abordar los años. El afrontar los años nunca ha sido como los juegos que aprendimos con chicos. En real, en este juego de vivir el año, de sacar lo mejor del año, nadie gana. Pero todos podemos perder. Entonces la idea del póker es mantenerse en el juego. Ni siquiera es ganarle al otro. Eso es lo que quiero hacer con este año. Quiero hacer un experimento. Me daba cuenta que el diseño y con la metodología del diseño se pueden resolver varios problemas. Se pueden abordar varios proyectos. Y también con el design thinking se pueden abordar estos temas. Voy a abordar mi 2019 desde la perspectiva de la metodología del diseño. ¿Cómo? Eso va a estar en el próximo capítulo. Para mí es importante hacer este para volver, para agarrar un ritmo, para... Uy, quichas de menos esto. En el próximo capítulo vamos a hablar de por qué no empezar los cambios de los cambios del diseño. Y... Y... Vamos a conversar un poco de los... De los... Del proceso de diseño. Enfocado a un problema en particular. Así que chiquillos. Eh... Gracias por sus comentarios. Por sus preguntas que dejaron hace... Mucho, mucho tiempo atrás. Este fue el blog de 159 de un blog de Souse. Y... ¡Estamos de vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos!